Vámonos para Colombia y específicamente con Angie Paola, nuestra periodista, donde nos tiene algo muy especial relacionado con uno de los eventos que realmente nos ensalza en cuanto a la música y especialmente a la salsa. Sí, es ensálzate, aquí está la nota con Angie Paola. Vamos a encontrar un espectáculo con más de 60 artistas en escena, grandes bailarines, grandes músicos, un espectáculo lleno de color, de magia, de alegría. Obviamente nuestra salsa caleña va a ser la protagonista en Ensálzate, en La Mujer de Mil Colores. En Sálzate se viene con toda, un espectáculo que hará que te bailes cada canción de salsa puesta en escena por más de 60 bailarines. O un show sin precedentes que cada año se toma cada ciudad de Colombia. Bueno, nos presentamos este sábado 24 y domingo 25 de septiembre en el Teatro Capán. La boletería en tu boleta, en la taquilla del teatro, nuestras redes, arroba Ensálzate. Y los esperamos a que vengan a disfrutar de este show maravilloso, a ensalzarse con nosotros, a bailar un rato. Bueno, esto es para toda la familia y para todo el público de Bogotá. La Mujer de Mil Colores será la protagonista en esta nueva temporada del show musical, un homenaje a América Latina para poder resaltar la cultura y el color que tanto representan estas raíces. La Mujer de Mil Colores es el nombre de esta temporada y de este espectáculo y básicamente se refiere a América, a nuestro continente americano, que es de mil colores. O sea, muchísimas culturas, muchísimas razas, diferente tipo de música, o sea, tenemos una gran variedad y diversidad desde Argentina hasta Estados Unidos. Entonces, eso es lo que resaltamos en La Mujer de Mil Colores, todos estos bailes y culturas y todo fusionado con salsa. Ensálzate un musical que cuenta con campeones mundiales de salsa y profesores con más de 10 años de experiencia en el medio. Sin duda una invitación a salir en la zona de confort y dejarse cautivar por este gran espectáculo. No se pueden perder este espectáculo porque la salsa hoy en día, la salsa caleña ha sido nombrada patrimonio cultural inmaterial de la nación. O sea, es muy importante hoy en día la salsa caleña en Colombia, en el mundo, en el mundo y la salsa en el oriente baila muchísimo, bueno, en diferentes países. Entonces, no se pueden perder este espectáculo porque aquí van a ver los mejores bailarines, campeones mundiales de salsa, los mejores vestuarios, la mejor puesta en escena. O sea, es un espectáculo de verdad digno de que lo disfruten en Colombia y por fuera de Colombia. Una mezcla de diferentes géneros musicales. Se encontrarán con chachachá, cumbia y la salsa, quienes serán los encargados de resaltar la mujer latina a través de la música y el baile. Resaltamos todas esas facetas de la mujer colombiana. Tenemos un bloque hermoso de fusiones con tango, bolero, chachachá y lo mejor de la salsa caleña, lo mejor de la salsa del mundo. Gente bonita de Trendeando, yo soy Gina Medina y los invito para que disfruten de Ensálzate. Un saludo muy especial para todos, ensálzense con nosotros, disfruten y siéntanse muy orgullosos de ser colombianos. Vamos a estar aquí en el Teatro Cafán de Bellas Artes. Sigan nuestras redes sociales y ahí vamos a compartir muchas cositas lindas para ustedes. Arroba soy Gina Medina, arroba ensálzate. Un espacio donde disfrutarás de música, baile y sabor. Una invitación a conocer más de Colombia y de las mujeres llenas de color que tanto representan a América Latina.